Desde el Ministerio de Educación Nacional, queremos tener un diálogo transparente y cercano con los colombianos. Por eso los invitamos a la rendición de cuentas con los resultados de gestión del último año. La educación cuenta. En directo y vía streaming. Por canal institucional y www.mineducacion.gov.co Rendición de cuentas Ministerio de Educación Nacional. Jueves 20 de abril. Mueve AM.